Chicharito Hernández No, no, es que no sé si la había escrito antes o después de... El primero de Chicharito es un pronóstico México contra Alemania Chicharito puso México 2-1 Bueno, estuvo cerca Luego le preguntamos hasta dónde llegar a México y él puso a la final Se quedó bastante corto La figura mexicana del Mundial puso Chucky Lozano Tu mayor cualidad le preguntamos, dijo divertido Tu principal defecto, dijo impaciente Osorio en una palabra, dijo fundamental Rusia 2018 en una palabra, historia El pronóstico de la final México-España México-España dijo Y el pensamiento para Rusia 2018 Ojalá sea inolvidable para todos Y lo firma Chicharito Hernández Bueno, muy bien Bueno, ahí están las palabras de Chicharito En algunas estuvo acertado, en la de México-Alemania sí, ganó En la final no ganó La historia de Rusia sí es La historia, un país con historia enorme Y su principal defecto impaciente Lo decía Jared Burgetti Es impaciente, se sale del área No está en el sitio donde pasa la pelota Juega de espaldas, pierde balones Pero bueno, es su forma de ser Pero tenían propósitos altos, José Román Sí, claro Porque él habla ahí, la final México-España Son propósitos elevados De la selección Bueno, pero a ver ¿Ustedes ven mal que un futbolista piense así? No, no, está bien Yo creo que un futbolista tiene todo el derecho de pensar así Pero no cualquier futbolista, cualquier persona Está mal que no se imagine Lo mejor para él Estoy de acuerdo, Jared Pero a la vez es un compromiso O sea, es Pues es que solamente así se avanza, Héctor ¿Pero qué querías que pusiera, Héctor? No, no, no es que querías Que vamos a quedar eliminados en la primera ronda No puede poner No va a ganar Suecia 3-0 No, es lo que puso Eso no es lo que yo Es lo que él puso Yo creo que cada quien tiene su labor en esto Es decir, cada quien tiene su responsabilidad El jugador de fútbol El entrenador El aficionado El periodista El dirigente Cada quien tiene que jugar su partido Sí Yo no puedo decir que México está para campeón del mundo Porque obviamente tengo que ampararme en otro tipo de conocimientos De condiciones Y supongo que Tomás Boy tampoco dirá Que esté No es lo mismo decir que esté para campeón del mundo Deseo que sea campeón del mundo Ah, no Todos deseamos que México sea campeón del mundo Pero la realidad es La realidad es otra Tomás me dirá que amparado en una cuestión táctica Y de calidad Pues México está alejado de la posibilidad de ser campeón del mundo O sea, si nos volvemos a enfrentar a Alemania Diez veces a lo mejor nueve vamos a perder Porque es la realidad Ahora, en lo único que realmente estuvo certero El pensamiento de Chicharito Fíjense lo que son las cosas Fue en el triunfo sobre Alemania Sí Ahora, si te das cuenta Habla del grupo en general Cuando él es el líder Cuando volvió a anotar en un mundial O sea, si hay que reconocerle algo al Chicharito Es la entrega, la voluntad y los deseos Y ahí lo acaba plasmando Por eso yo le aplaudo que ponga hasta la final Sabemos que era muy difícil conseguirlo La imaginación Pero acaba siendo en este momento El líder de la selección mexicana Es el Chicharito Pero La imaginación le gana el deseo Y está en todo su derecho De aspirar a lo máximo Cuando entras a una competición ¿A qué quieres estar? Claro Hay cosas que deben ser realistas Pero Ilusionarse ¿Por qué no? Contra a todos los países Y no cuesta absolutamente nada Ese es su derecho de poder hacerlo Ahora Después tiene que cumplir Después ya vienen otras cosas Pero Antes de jugar Tienes el derecho de soñar ¿Por qué no? Eso provocó que el aficionado mexicano Se ilusionara Sí, yo creo que Hay que destacarle algo Esa entrevista con Javier Fue la que provocó Para que el aficionado mexicano Hay que destacarle algo Toraño Él mandó un mensaje Desde un inicio Diciendo que este mundial Lo iba a jugar Javier Hernández Dando a entender Que Que la parte de madurez Ya estaba Y que no quería ser visto Como Chicharito Que iba a ser Otra versión Pero en su camiseta Decía Chicharito No, decía Javier Hernández Entonces ¿Y sabes cuándo te das cuenta de eso? Cuando Está el penal Agarra el balón Carlos Vela Y él lo tira Porque ahí te das cuenta Y entiendes Que hay alguien más Que realmente Los tira mejor que tú Y no simplemente Te gana tu Tu imagen Yo soy Chicharito Yo soy Javier Hernández Yo soy el goleador De la selección Lo tengo que tirar yo Porque muchas veces Sucede así Estamos de acuerdo Entonces Ahí él entiende Que dice Soy maduro A mí me encantaría Obviamente meter gol Esta es mi oportunidad Qué mejor oportunidad Para anotar un gol Que un penal Pero también entiendo Que el grupo Es lo más importante Y lo tengo que acceder A alguien Porque cuántas veces Ha agarrado el balón Y los tira Y los ha fallado Y los ha metido Jare durante la Copa del Mundo Aquí en esta misma mesa Llegamos a la conclusión De que Javier Hernández Podría ser considerado El tercer mejor jugador mexicano De la historia De acuerdo con los Números Con las cifras Los números Detrás de Hugo Sánchez Ha alcanzado Detrás de Rafael Márquez Pero Hugo En la selección Tampoco es que haya hecho mucho A ver Hablando de Hugo A nivel fútbol No, yo no estoy hablando Solamente de selección Estoy hablando Como jugador de fútbol Los números que ha conseguido Y el sitio donde ha pisado El Chicharito Hernández ¿Estás de acuerdo? Que no nos guste Y que lo veamos Como alguien que No es del agrado De todos Porque no es el más hábil Porque no es El más rápido Lo que quieran Puede ser Pero Como siempre decimos Tú ves una lista Y ves la historia Y vas a ver los nombres Y dónde aparece cada uno Y Javier Hernández Va a estar Muy bien Hasta arriba Deja el papel Perfecto Mañana tenemos José Ramón La de Guillermo Ochoa El portero El mejor de México Sí o no Javier